En 1996, dos programadores de Microsoft de nombre Gabe Newell y Mark Harrington vieron el potencial que pueden tener los videojuegos en ordenadores gracias a títulos como Quake y Doom, y así fundaron Valve. Juntando a un pequeño grupo de programadores y artistas, se pusieron manos a la obra. Gracias al motor Quake Engine por parte de ID Software, crearon el motor Gold Source para que gracias a las mejoras y modificaciones que le pusieron, crearan aquel título que revolucionaría a la industria de los videojuegos. Así es, estamos hablando de Half-Life lanzado en 1998, y bueno, el resto es historia. Gracias al éxito de Half-Life, Valve ganó una gran reputación que casi ninguna empresa solía tener, y ni bien lanzaron su primer juego, empezaron con el desarrollo de la secuela, que una vez lanzada causó un enorme terremoto en la industria gaming, y al pasar de los años, empezaron a lanzar títulos que hasta el día de hoy son recordados y hasta jugados como el caso de Let's For The Lost o Seven Cups. Pero... Fuera de todo esto, aquella empresa detrás de los títulos más icónicos de la industria de los videojuegos esconde muchos sequedos que quizás ninguno conozca, y tal vez deje impactado a más de uno. La luz media es aquel material que nunca dio a la luz, pero se tiene registro de su creación, pero también engloba todo material audiovisual que a pesar que sí dio a la luz y muchos tuvieron la oportunidad de ver, aquel material pues por alguna razón se perdió y ya no se encuentra disponible para todo público general, y solo se puede encontrar testimonios o fragmentos del mismo. De todos sus títulos, hay cierto material que a pesar que haya sido desarrollado nunca pudo ser lanzado por diferentes razones de compañía. En este iceberg veremos todo contenido y material los media de Valve que nunca pudo dar a la luz y que sí salió pero se perdió al transcurso de los años. También aclaro que veremos contenido hecho por la comunidad de que, a pesar de que no sea parte del canon de la empresa, formaron parte del fandom y de la comunidad. Debo aclarar que toda información se la debo a la página Iceberg Church, lo que hice fue rehacer dicho iceberg para que sea más cómodo su uso. Y bueno, antes de empezar con el video te invito a que te suscribas al canal si quieres ver más videos de ese estilo, y si te está gustando ponle tu like ya que me ayudaría su montón. Todo comentario es bienvenido para que así pueda ver tus opiniones. Y bien, esto es, el iceberg de la luz media de Valve. Hola, soy Jesus otra vez y esto es un mensaje de último minuto. Me había olvidado decir que cada punto del iceberg van a estar clasificados por colores. Verde como encontrado, amarillo como parcialmente encontrado, anaranjado como parcialmente perdido, rojo como perdido, azul como existencia dudosa, fucsía como hecho por la comunidad y turquesa como misceláneo. Bueno esto es todo y perdonen por este por esta pequeña pausa pero más vale tarde que nunca. Ahora sí que arranque el video. Fue el nivel de desarrollo de prueba de Half-Life 2 que se creó en el año 2000, cuando el equipo de desarrollo de Valve solo tenía un guión aproximado del juego. Algo de arte conceptual y estaba experimentando con una nueva tecnología. Consistía en una secuencia de prueba diseñada para resaltar toda la nueva tecnología creada para el juego y probar los NPC y física, que no se incluiría en el producto final pero se basaba en una versión muy temprana del motor Source. Esta secuencia fue un verdadero comienzo para el desarrollo del juego. El concepto era simular a una guerra callejera entre los ciudadanos amotinados y los MetroCops enviados para contenerlos. Tal secuencia pondría a prueba la capacidad del motor para crear un mundo vasto y creíble y personajes realistas. Habrían vehículos blindados y tanques rodando las calles. Los ciudadanos lanzaban cocteles molotov a los vehículos y luego explotaban. Habían vehículos blindados y tanques rodando por las calles. Los ciudadanos lanzaban cocteles molotov a los vehículos y luego explotaban. Otros personajes comenzaban a saquear tiendas y gritaban, consigue tus televisores gratis. Incluso había un sistema de lucha cuerpo a cuerpo para que los MetroCops y ciudadanos pudieran entrar en peleas a puñetazos, una característica nunca antes implementada ni vista en el juego final. A principios de la década del 2000 hubo planes para aportar el juego tanto a PlayStation 2 como a Dreamcast. Si bien el puerto de PlayStation 2 finalmente se lanzó, el puerto de Dreamcast nunca vio un lanzamiento oficial. El port estaba siendo programado por Gearbox y Captivation Digital Laboratory. Gearbox por un lado estaba manejando el contenido exclusivo para el port mientras Captivation manejaba el porte real del juego. Además le estaban dándole mejoras gráficas con modelos que tienen el doble de polígonos. También había planeada una misión de bonificación exclusiva llamada Half-Life Bloodshift que tiempo después encontraría su propio camino hacia un juego original como parte de la expansión de la franquicia. El puerto tuvo demasiados retrasos después de enviar copias de revisión y obtener una recepción muy pobre por parte de los críticos. Unas semanas antes de su lanzamiento oficial a pesar de que estaba terminado, el port fue cancelado por completo en una combinación de mala recepción y las condiciones cambiantes del mercado con la Dreamcast. En el momento de este anuncio incluso había una guía de estrategia que había sido impresa y lista para su publicación. Unos años después de su cancelación se descubrió una versión tardía del juego. El número de copilación dado es 1672 y estaba fechado para mayo del 2001. El puerto es completamente funcional y se puede jugar en hardware reales, lo que demuestra que el juego estaba efectivamente completo cuando se canceló. El volcado de ROM se puede encontrar fácilmente en línea. Y para terminar diré que en el año 2012 se lanzó un mod para la versión de PC que portaba contenido de la versión de Dreamcast. Team Fortress Brotherhood of Arms es un juego cancelado que sería secuela independiente de Team Fortress Classic y un reinicio. A diferencia de las entregas que conocemos, este contaría con un gran énfasis de realismo a la jugabilidad. Valve quería ser un juego enfocado más en la guerra moderna y nos traerían nuevas clases que entre estas destacan el oficial, se encargaría en subir la moral a su equipo. Este contaría con unas gafas infrarrojas y granadas de humo. El instructor, dicho no era jugable, sino más bien un bot que nos enseñaría a jugar el juego, prácticamente un tutorial. Y por último y no menos importante, el comandante, que iba a ser la clase más importante del juego. Podría ver a través de los ojos de los miembros del equipo y las cámaras de los engineers, así como ver el mapa completo, emitir órdenes de la marcha y controlar los escuadrones del grupo. En el juego hubieron muchos cambios y uno que me llama la atención es sobre el Medic, ya que no tendría ninguna arma para atacar, sino más bien solo se encargaría en curar a sus aliados. El juego tendría nuevas mecánicas y físicas de movimiento y hasta las bocas de los personajes se moverían mientras los jugadores hablaban desde el micrófono de sus ordenadores. Todo iba bien, pero el juego tendría retrasos, a pesar que haya sido presentado a mediados de los años 2000, pues el juego se estaba acomodándose al motor Source. Y es así que después de 6 largos años, Valve presentaría en el 2006 lo que sería nada más y nada menos que Team Fortress 2, dándonos a entender que Brutal Hubs of Arms estaba más que cancelado. Cuando Valve recién estaba iniciando como una desarrolladora de videojuegos, empezaron a hacer dos prototipos de juegos llamados Quiver y Próspero, pero al final decidieron seguir más con Quiver para después modificarlo y que sea Half-Life. Pero ¿qué pasó con Próspero? El juego sería uno de fantasía y ficción inspirados en el juego de The Mist y en las obras del escritor argentino Jorge Luis Borges. En el juego tomaríamos el rol de Aleph, hija de Próspero, que es la encargada de custodiar diferentes mundos en un lugar llamado La Biblioteca con la ayuda de sus poderes ciónicos. Este proyecto literalmente está criogenizado. En 2006 Gabe Newell declaró que le gustaría reanudar el trabajo después de Team Fortress 2, aunque a estas alturas lo dudo, pues ya pasó más de una década. Aunque usaron las bases de Próspero para crear videojuegos como Portal y se basaron en los poderes ciónicos de Eiffel para crear a los adversos de Half-Life 2. Algo que deberíamos destacar es que dicho juego es algo así como una biblioteca, pero de los videojuegos Valve, así que nada de pendejadas de que el UCN exploró el multiverso, Valve lo hizo primero. Bueno, 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 es broma. A lo que me quiero referir es que hay un diálogo bien particular del personaje Wallace Brim de Half-Life 2 que nombra a el universo de Eiffel dando a entender una conexión. De esa manera, Alex, y incluso tú mismo, podrán viajar al universo de Eiffel con sus facultades intactas. Bueno, aunque Mark Lader haya descartado dicha conexión, pues si nos ponemos a pensar universos como los de Half-Life, Dota 2, Left 4 Dead, Team Fortress, Counter Strike y hasta Ricochet, y entre otros, pueden ser universos independientes o mundos separados dentro de la biblioteca de próspero. Regreso a Raymond Hall o hasta episodio 4, era un juego cancelado donde sería un spin-off precuela de Half-Life, en el cual tomaríamos nuevamente el rol del cabo Adrián Sheffard. El juego estaría siendo desarrollado por Arkham Studios, en el cual quien lo produciría era Warren Spector y distribuido por Valve. Pero, ¿de qué trataría este juego? Aquí nos despertaríamos y nos damos cuenta que el quien nos cuidó de nuestro coma sería el padre Grigory, y no se sabe cómo Sheffard se libró de su trance, pero a lo mucho se tiene entendido que quizás los Vortigaunts lo liberaron. En el juego, poco a poco notaríamos que Grigory experimentaría en él mismo con sangre de Hellcrab, dándole efectos secundarios más adelante. En el juego tendríamos que luchar contra unos tipos de zombies similares a los de Left 4 Dead, y Valve agregó una mecánica en la cual podíamos conducir electricidad gracias a una pistola de clavos. Dicha electricidad sería esencial para la activación de las trampas que Grigory puso. Valve le daría libertad creativa a Arkham Studios para el desarrollo del juego, aunque a un año y medio del desarrollo, Valve canceló el proyecto. Se sentía que la premisa estaba creativamente limitada. Escape of Team Fortress o Escape de Team Fortress es una serie animada creada por HLG Studios y distribuida por Machinima en el año 2014. La serie estaba planeada con 8 episodios que estaban ya siendo desarrollados por la productora, sin embargo, solo el primer episodio fue animado antes de que se agotara el presupuesto, lo que hizo que la serie fuera cancelada. La serie gira en torno a tres amigos, Gary, Simon y Alicia, que no se han visto en años. Se reúnen para una noche de juegos y terminan siendo transportados a Team Fortress 2. Alicia es capturada por lo que Gary y Simon deben unir fuerzas con otras personas que han sido absorbidas por el juego para rescatarla y volver a sus vidas normales. El 26 de septiembre de 2016, el colaborador de la Lost Media Wiki, Ferters, se puso en contacto con HLG con respecto a Escape of Team Fortress, quien dijo que podía intentar financiar la animación de los siete episodios restantes y que probablemente lanzaría el primer episodio pronto. También aclararon que, contrariamente a la página IMDB del programa, nunca se planeó que se emitiera en televisión. El 12 de septiembre de 2023, el episodio piloto completo fue subido a YouTube por los propios LG Studios. En los comentarios comentan que tiene un audio completo para entre siete y diez episodios, y lo lanzarán al público junto con los iones gráficos que encuentren, ya sea permitiendo que los fans los anime o que sean financiados por crowdfunding. No, no nos referimos al update de 2015, sino más bien a un juego previo de Team Fortress 2. El juego fue cancelado pero tomado como base es la corriente steampunk y se inspira en la obra literaria La Guerra de los Mundos. En este juego ya no nos tendríamos que enfrentar contra otro grupo de mercenarios con nuestras mismas cualidades, sino más bien ahora la amenaza sería nada más y nada menos que alienígenas. El juego giraba en torno al control del territorio del mapa conocido como zona de control, que alberga bahías de vehículos y zonas de recursos que pueden ser utilizadas por el juego como de control. Los equipos defenderían y conquistarían ese territorio utilizando edificios y las diversas habilidades de sus clases. Como tales, estos mapas eran grandes y utilizaban vehículos para atravesar el mundo. Ganar una partida en Invasion se puede hacer de dos maneras. El primer tipo de victoria se le da al equipo que posea mayor cantidad de recursos. El segundo método de victoria solo ocurre si un equipo no tiene una construcción de estaciones de reaparición y sin estaciones de reaparición tu equipo no puede reaparecer. Con este factor destruir todas las estaciones de reaparición del equipo enemigo y luego matar a todos los jugadores enemigos resultaría una victoria absoluta. Otro punto de interés es la clase del zapador, pues el spy de Team Fortress 2 utiliza derivados del zapador de Invasion. El zapador, a diferencia de Team Fortress 2, podía ser utilizado por todas las clases y se colocó de forma muy parecida a un C4 de Counter Strike. Eso probablemente se agregó para equilibrar la forma de que los jugadores podían destruir edificios enemigos. El juego tendría un total de 10 clases, que serían el comando, el defensor, el infiltrado, el médico, el pyro, el recon, el sniper, el mortero, el zapador y el último pero no menos importante, el escoltar. Esta clase es una nueva clase equivalente a la pesada con más enfoque en la defensa. Esta clase puede usar su escudo de poder para bloquear el fuego enemigo, que pierde poder cuanto más daño absorbe. Cuando se perdía toda la energía, el power shield se apagaba y se recargaba para su uso posterior. Armado con una ametralladora que proporcionaba un gran daño al igual que sus contrapartes, pero carecía de alcance como compromiso, otra habilidad exclusiva de esta clase es el arpón que se puede lanzar a los enemigos para empalarlos, lo que permite al jugador tirar de los enemigos empalados hacia ellos. También proporcionaba un ataque cuerpo a cuerpo como fuego secundario que permitía al jugador golpear con fuerza a los enemigos. Bueno, quise hablar más de este juego, pero me tomaría toda una eternidad, así que en la descripción dejo un link. No hace mucho salieron a la luz capturas de lo que sería una animación o cinemática de Team Fortress 2 en pleno proceso de producción. No sabría decir de qué iba a tratar dicha cinemática si podría ser algún evento o update, aunque en mi opinión se notaba que podría tener la misma duración de Expiration Date. Lo que no nombré sobre Brotherhood of Arms es que en un principio Valve lanzaría la secuela del juego como Valve's Team Fortress. Bueno, sé que los estoy confundiendo, pero seré más claro. Durante todo el desarrollo de Team Fortress 2, Valve estaba trabajando con prototipos y adaptando el juego al motor Source, pero antes de la creación de dicho motor todavía estaban trabajando en el motor Gold Source. Después de tantas mejoras sacaron Team Fortress 2, pero el primer prototipo se llamaría Valve's Team Fortress. El videojuego fue planeado para hacer disparos en primera persona realistas basado en clases con grandes campos de batalla, armamentos, vehículos y elementos de estrategia en tiempo real. El juego fue presentado pero dieron muy pocos detalles de su desarrollo y bueno. Después fue cambiado a Brotherhood of Arms y ya saben el resto de la historia. Sigamos. Los mods de Half-Life son juegos en los cuales no son canon parte de la empresa, sino hechos por la comunidad o por pequeños estudios independientes. Hay un montón de mods tanto de Half-Life 1 que de Half-Life 2. Algunos pueden estar basados en el primer juego u otros ya tienen una historia propia fuera del universo de Half-Life, ya sea el caso de Take Hunger o Cry of Fear. Gracias a programas como el Hammer, muchos pudieron cumplir sus aspiraciones en hacer mapping y muchos escenarios en los cuales serían usados como mapas. Si bien el motor Source es limitado en esa actualidad, eso no es excusa para que muchos puedan usarlo de forma bien creativa pero ¿cuál es la cara de la otra moneda? Bueno, durante mucho tiempo hubieron mods en los cuales nunca pudieron darle a la luz por diferentes razones y pues en sus etapas tempranas de desarrollo fueron anunciados con una gran expectativa, pero poco a poco los creadores de los mods ya no estaban actualizando hasta dejar literalmente muerto el desarrollo de sus proyectos. Es algo triste y desalentador pues muchos seguidores de la comunidad del modding, incluyéndome, esperaban con ansias a que los mods sean lanzados solo para ver que fueron abandonados por sus mismos creadores. Caso reciente sería el del mod Half-Life Dark Matter, pues el creador dio un aviso de que se retiraría del desarrollo del mod por motivos de salud, pero este aviso lo dio ya hace tres años. El mod era considerado uno de los más ambiciosos y esperados por la comunidad, hasta por lo que sé, el pequeño equipo responsable del proyecto estaba buscando otro equipo que pueda finalizar el desarrollo del mod, pero hasta ahorita no se sabe nada. Actualización. Mientras editaba el vídeo me puse a dar una ojeada al perfil del mod Dark Matter, me di cuenta que el creador actualizó la página dando a entender que el mod aún sigue en proceso de desarrollo y sin contar que todavía hay esperanzas de que el proyecto siga en pie. Ahora sí sigamos con el vídeo. Lo que muy pocos saben es que para la creación de Condition Zero tuvieron que pasar por muchas etapas de creación, tanto así que tres empresas desarrolladoras de videojuegos tuvieron que hacer el juego desde el año 2001 hasta el 2004 donde fue su lanzamiento, así que empecemos con la cronología. La desarrolladora Rogue Entertainment fue elegida para el desarrollo de Condition Zero, esa desarrolladora era popular por el juego American Mercury Alice en el año 2000. Rogue estaba en una búsqueda desesperada por nuevos proyectos y es así que contactaron a Gabe Neagle para el que les dé luz verde en el desarrollo de Condition Zero, pues Gabe siempre había querido saber cómo sería una versión para un solo jugador, por lo que Valve decidió ofrecer la creación de dicho proyecto a Rogue. La versión de Rogue empezó en abril de 2001, tenía un gameplay para un solo jugador muy parecido a Half Light y tenía armas algo cuestionables como una ballesta, minas terrestres y hasta un cinturón suicida. Todo iba normal pero una de las cabezas a cargo del juego Jean Molinet anunció que dejaría la compañía para trabajar como productor senior en la SCI San Diego. Los empleados de Rogue no pensaron que esto afectaría el desarrollo del título, ya que la mayor parte del trabajo de Molinet ya se había hecho. Sin embargo, Valve se sintió traicionado, tenía preocupaciones con respecto a la estabilidad financiera de Rogue. Luego de la partida de Jean Molinet, el proyecto estuvo a cargo de Eric Johnson, pero luego de un tiempo y por problemas de desarrollo, el juego pasó a cargo de Gearbox Studios. Segunda parte, un cambio de marchas. Luego de terminar el trabajo que tuvieron con Half Live Blue Shift, Gearbox Studios empezó con el desarrollo de Condition Zero en mayo de 2001. El desarrollo incluyó muchas mejoras a la tecnología y la calidad visual del juego como modelos a mayor calidad, mezcla alfa, un sistema de nivel de detalle y la posibilidad de usar efectos meteorológicos. Gearbox también utilizó a varios de los miembros de la comunidad, entre ellos a David Johnson y Christopher Auti para el diseño de niveles y a Marcos Klein, el creador de PDBot para la creación del bot oficial del juego. Sin embargo, después de aproximadamente un año de desarrollo, Valve no se quedó satisfecho del todo, pues su visión sobre el juego empezó a cambiar y querían que el juego sea uno de disparos lineal más tradicional, pues la narrativa del diseño del juego por parte de Gearbox no era lo suficientemente buena y dicha experiencia para un jugador se presentó a la i3 del 2002. Poco tiempo después, Gearbox se retiraría del desarrollo del juego sin motivo aparente, aunque muchos afirman que su retirada fue por la decisión de Valve de cambiar el diseño del juego. Rob tendría problemas financieros con Electronic Arts por la cancelación del port para PC del juego de Señor de los Anillos las dos torres por principios del 2002. Como Gearbox se retiró del desarrollo de Condition Zero, Valve estaba buscando un nuevo equipo para desarrollar dicho juego y es así que a mediados de agosto llegaron un acuerdo con Rogue para que se haga a cargo del desarrollo del título. Rogue Entertainment rediseñó el juego desde cero, pero utilizaron parte del contenido creado por Gearbox para el desarrollo del juego. Esta iteración de diseño del juego para un jugador era un shooter lineal que abarca 20 misiones utilizando una versión modificada de la inteligencia artificial de Half-Life. El juego contaría con una banda sonora compuesta por Zach Belly y cada misión llevaba diferentes orquestaciones musicales ambientales similares a alguno de los trabajos de Mike Morasky en la franquicia de Dead for Dead. Durante el desarrollo se empezaron a crear nuevos modelados y armas de alta definición y el modo multijugador no se descuidó. Valve también reclutó los servicios de Michael Bot de Tutor Rock Studios para la creación de una EA Bot para el modo multijugador. Después de 10 meses de desarrollo en junio del 2002, Ritual Entertainment había terminado su contribución al proyecto, pero durante pruebas internas el juego de Valve recibió duras críticas por la prensa y se hizo evidente que el juego tenía muchas deficiencias. La EA de Tutor Rock Studios fue lo único que fue bien recibida por la comunidad y la prensa durante las pruebas beta y es así como Valve decidió entregar el desarrollo del título a Tutor Rock Studios en junio del 2003. Cuarta parte, la recta final. Después de las duras críticas que recibió el juego por el trabajo de Rogue Entertainment, el juego fue rediseñado desde cero pero de forma confidencial a principios del 2003. Debido al éxito que recibió la EA de Tutor Rock Studios se decidió crear un diseño que se centrara más en las capacidades del bot y así nació el modo de juego Tour of Duty. El juego sería lanzado el 18 de noviembre de 2003 pero cuando llegó el día no pasó absolutamente nada, todos estaban confundidos. Valve luego culparía al editor Vivendi Universal Games por retrasar intencionalmente el lanzamiento del juego y Valve más tarde haría que esto formara parte de su demanda en curso con el editor. Finalmente, casi tres años después de su anuncio inicial, Counter Strike Condition Zero sería lanzado el 23 de marzo del año 2004. La Toy Box era una característica que permitía a los jugadores acceder a una amplia gama de complementos, modelos, mapas y otros elementos creados por la comunidad para su uso en el juego. Estos elementos eran proporcionados por otros jugadores y creadores de contenido a través de la plataforma de Steam Workshop. La Toy Box era una forma conveniente para que los jugadores descubrieran y añadieran contenido personalizado a sucesiones de juego. Sin embargo, la Toy Box fue retirada de Garry's Mod debido a varios motivos. Uno de los principales fue la dificultad para moderar y controlar el contenido que se estaba agregando a voces. Los elementos subidos podían contener material inapropiado o infringir derechos de autor, lo que generaba problemas legales y de reputación para los desarrolladores del juego. Además, la Toy Box también presentaba problemas técnicos como la incompatibilidad entre ciertos complementos o la presencia de errores que afectaba la estabilidad del juego. En lugar de la Toy Box, los jugadores de Garry's Mod siguen teniendo acceso al contenido creado por la comunidad a través de la Workshop de Steam, donde pueden suscribirse y descargar complementos, mapas y otros elementos para personalizar su presencia en el juego. Sin embargo, la eliminación de la Toy Box ha llevado a que los jugadores dependan más de la curación de la comunidad pide a la selección personal de complementos para garantizar una experiencia de juego satisfactoria. El cuchillo FaceTap es un arma de cuerpo a cuerpo desechada por el Spy. Reemplazaría la apuñalada por la espalda del cuchillo por la capacidad de apuñalar por la espalda a las personas desde el frente. El arma fue desechada rápidamente después de que las pruebas del juego demostraron que era un arma problemática. El cuchillo FaceTap estaba destinado para ser enviado en el paquete de tecnología de mano Technology. Stop iba a ser un juego precuelo de la franquicia Portal desarrollado por Launch House Software y distribuido por Valve. Las cabezas principales serían Joshua Bayer, Jeremy Bennett y Eric Kitschmer. En la precuela no estarían presentes personajes como Chell y Grados. Tampoco estarían presentes en los icónicos portales, ya que en esta precuela tendríamos nada más y nada menos que la Aperture Camera. Una cámara fotográfica en la cual nos permitiría avanzar a los escenarios del juego resolviendo diferentes puzzles. En sí no me voy a leer toda la wiki del juego ya que es bien larga, así que en la descripción les dejaré un link para que ustedes mismos lo lea. Cabin Interwoods es una película de terror y comedia estrenada en 2012 dirigida por Drew Goddard. En sí, la trama de esa película es media fumada y confusa, pero aún así se la recomiendo ya que está entretenida. Bueno, como sabemos, Netflix ya tiene uno que otro crossover que son bien aceptados por la comunidad. Entre ellos tenemos la campaña DLC de Cabin Interwoods que sería lanzada para el 2012. Pues tanto como el productor de la película Josh Whedon y el director Drew Goddard jugaron el juego y quedaron maravillados por la jugabilidad que se acercaron a Valve en presentar una propuesta en la creación de una campaña ambientada en la película y su premisa. Goddard declaró en un post de Reddit que los jugadores podrían tener la oportunidad en poder enfrentarse contra los monstruos que aparecían en la película, algo así como unos jefes. La cancelación de la campaña fue por los problemas de la película pues Cabin Interwoods se estrenaría en febrero de 2010, pero la película se retrasó un año completo debido a los planes en adaptarla al formato 3D junto con las luchas financieras de MGM. Aunque lastimosamente nuevamente la película se retrasaría una vez más por las deudas del estudio y en junio del mismo año nuevamente MGM daría por confirmar la película en archivada. Por esos problemas Valve cancelaría de forma silenciosa dicho DLC. Después de que MGM haya salido de bancarrota anunciaron en 2011 que venderían la película al estudio de la iOS Get y es así como el 13 de abril de 2012 Cabin Interwoods se estrenaría. A pesar de que el DLC haya sido cancelado, los infectados especiales de Let 4 Dead terminaron haciendo cambios en la escena final del ascensor. Esta pequeña escena se volvería un enorme tema de conversación en Reddit. Tiempo después el director confirmó la existencia del DLC aparte de la premisa de la campaña que hasta la fecha no han aparecido imágenes oficiales y ningún activo. The Crossing es un videojuego shooter en primera persona desarrollado por Arkane Studios y distribuido por Valve. En este juego tendría como temática principal los universos paralelos e iba a estar ambientado en dos versiones muy diferentes al París moderno. En una línea sería un París en caos caído por el colapso del gobierno. Y en otra línea estaría ambientada en el año 1307 donde en lugar de disolverse los caballeros templarios toman el control de la corona francesa. La idea de The Crossing era tratar de encontrar una manera en la cual fusionar un juego narrativo para un solo jugador con elementos multijugador con jugadores controlados por personas y en tomar el lugar de algunos enemigos en la campaña del jugador. La beta de TF2 era una rama separada del juego que anteriormente estaba disponible a todos los jugadores premium. Esta rama fue lanzada el 12 de diciembre del 2010 y descontinuada el 7 de junio del 2013. Fue el segundo periodo de pruebas beta públicas, el primero de los cuales le distribuyó a los jugadores que reservaron el juego hasta octubre del 2007. Bueno, aquí no tengo mucho que decir, pues como dice el título, antes del lanzamiento del Team Fortress Classic hubo muchas versiones pero en el mod de Quay que están literalmente partidas. Y si quieren dar una ojeada a dichas versiones, en la descripción les dejo un link. Todos conocemos este cagadero de mod, pero tiene algo muy peculiar y curioso que no sabía. A partir del año 2022, la copilación M3SA ha sido descontinuada debido a que la copilación OWF estaba más actualizada y está más trabajada actualmente en ella, pero aún así la podían seleccionar y jugarla. A finales del 2022, la copilación M3SA beta se ha eliminado gradualmente y ya no se puede seleccionar. Ha sido reemplazada para la copilación OWF, pues se eliminó por completo porque la gente seguía seleccionándola en lugar de dicha antes mencionada. Pues la M3SA tenía problemas masivos en el juego que no se solucionaron antes del cambio de la nueva copilación. Esta es una de las copias más descaradas si a videojuego nos referimos. Es un caso curioso que casi nadie conocía, pero aquí estoy yo para contarte este dato. Final Combat es un videojuego chino lanzado en 2012 desarrollado por Beer Digital Entertainment y publicado por Sunlei Games. Este juego es una clara copia de Team Fortress 2 y por otro lado por Battlefield Heroes, aunque es más por el primer juego. Fuego una vez llegado a Occidente, muchos empezaron a criticarlo por dicha acción y si notamos los trailers se ve a leguas de que algunos personajes son un copypaste de TF2, pero de una forma bizarra. Algo que me da risa es la medic de este juego que es algo así como una idol kawaii que baila. Otra cosa que destacar es que en esta dicha de cinemática los chinos fueron tan concha de sus mares en replicar de forma muy pobre esta majestuosa escena de la cinemática del médico. Tan solo miren esto. Yo creo que lo único decente es esta copia barata del Scout. Bien, el juego cerraría definitivamente 2018 por los muy pocos usuarios que tenía. El juego se volvió imposible de jugar pues cuando los usuarios querían entrar, dicho juego no pasaba desde la pantalla de registro. FIDELE es un programa de noticias canadiense que se emitió por primera vez en el año 1997 y finalizó en 2015. Muchos dirán, ¿de qué trataba dicho programa? Bueno, como dije, es un noticiero más enfocado en el público juvenil, dando noticias sobre películas, series, cómics, pero su mayor enfoque era dar los últimos adelantos de los videojuegos del momento. Y sin contar que dará entrevistas a las personas enfocadas en el medio. En un foro que ahora está desaparecido llamado Total TF2, un foro sobre cómo encontrar filtraciones, un usuario de nombre Crazy Man hizo una publicación. En la publicación, Crazy Man da un enlace al sitio web de un episodio web realizado por Electric Play Group, que repasó filtraciones detrás de las escenas de TF2. El video despertó el interés de algunas personas cuando se publicó el hilo de ese momento debido a las imágenes detrás de dicho juego. Y Simán especularía sobre los mapas que se lanzarían para el juego acertando todos, excepto uno. Y esos mapas acertados serían 2Fort, Dusbolt, Weld, Hydro y Gravel Pit. En el caso del último que no lo había acertado, pero tiempo después se confirmó que dicho mapa era nada más y nada menos que Granary. Si quieren saber más de ese tema y otros datos más, en la descripción les dejo un link. Final Type Cover es una expansión cancelada de Half-Life. A diferencia de las expansiones pasadas, aquí no estaríamos en Black Mesa, sino en Alien Processing, que sería una de las instalaciones subterráneas que son como fuente de apoyo de Black Mesa. No está claro si el protagonista iba a ser un empleado de la instalación o un agente externo. Solo se sabe que estaría presente en la instalación durante poco después de la cascada de resonancias. Al igual que otros títulos de Half-Life, la apertura del juego no se encontraría solos en las profundidades de las instalaciones y se les asignaría la tarea de regresar a la superficie. Como dato curioso, el personaje protagonista se le había puesto de nombre como G-Man Jr. Quizás fue porque solo seríamos alguien que se encargaría de investigar o verificar algunas cosas clasificadas. Pues como sabemos, en un principio G-Man sería un agente élite del gobierno, en el cual una de las razones por las cuales estaría en Black Mesa era para una investigación haciendo referencia a los hombres negro. Algo que resaltar es que esta expansión aparecería nada más y nada menos que el elenco de Team Fortress Classic, dándonos apoyo contra las fuerzas de Q que nos haría nuestra misión imposible. No se sabe cuál era el papel esencial de los mercenarios en esta historia, ya que solo se sabe lo anterior nombrado. El juego fue cancelado justo cuando andaba al 60% de su desarrollo, y creo que eso se debe más por el hecho de que Valve no quería llenarse de muchas expansiones de Half-Life. Ok, no será un los media del todo, pero sí me da curiosidad dicho proyecto que a lo mucho nomás se puede encontrar bocetos dibujados por el artista Harry Teslay, que trabajó para Valve hasta 2012. Las imágenes muestran los diseños de personajes de un asesino alienígena, un Marine con exoesqueleto motorizado y otros soldados humanos y alienígenas genéricos. Una de las imágenes menciona un modo campaña, por lo que es posible que el juego contara con un modo para un solo jugador. La apariencia de los personajes iban a cambiar a lo largo de la campaña en función de la dirección del jugador a medida que ganaba más experiencia. No encontré una trama concreta, pero como dice el título, obviamente trataría de un Marine espacial que acabaría contra alienígenas o contra cualquier criatura con la ayuda de armas sofisticadas y embarcándose en un millón de aventuras. Hace casi un año subí un video donde resumía y a la vez reseñaba el mod The Hunger. Les recomiendo ver este video ya que es el primer video del canal donde usé mi voz. Y bueno, en dicho video hablaba de una secuela que al final nunca se concretó. El link se los dejo en la descripción si gustan verlo, pero si eres un puto holgazán, aquí les paso el contexto. The Hunger Lost Souls es una secuela cancelada de The Hunger que se tenía planeado lanzarlo en el 2006, pues el equipo creador del juego lo iban a poner en la plataforma Steam como juego propio y de paga, para que así la pequeña empresa Black Widow Games tenga ingresos para futuros proyectos. El juego estaría ambientado en Europa y seríamos un turista que al estar perdido llegaríamos a un pueblo con el fin de buscar ayuda para contactarnos con algún familiar o conocido. Pero notar que la locación está abandonada, nos damos con la sorpresa que el sitio está infestado de muertos vivientes y nuestro objetivo principal sería sobrevivir ante todo mal que nos pueda perjudicar. El mod exploraría más el tema de las sectas y el espiritismo. El juego nunca se terminó, ya que el equipo creador perdió contacto con la cabeza principal, y pues sin él no se podía hacer nada. Hasta la fecha dicho mod no se pudo concretar, pero si quieren jugar la demo, pues está en ModDB. Actualización, no se encuentra ahí. Pi, 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 pi. Bien, ya estamos a tres niveles de terminar con el Iceberg, y si llegaste justo aquí quiero darte las gracias. Eso significa que el video te está gustando, y aprovecho la oportunidad en invitarte a que te suscribas al canal y ponerle tu like, ya que me ayuda mucho. Hacer ese tipo de videos cuesta tiempo y mucha dedicación mía. Una de las razones por las cuales hice este video es porque nadie de habla hispana hizo algo parecido, y espero que este video ayude mucho a la comunidad de Valve y sobre todo a ti, querido espectador. Bueno, sin más relleno, comenzamos con el siguiente nivel. Los juegos de estrategia en tiempo real, o simplemente RTS, son videojuegos de estrategia en los que no hay turnos sino que el tiempo transcurre de forma continua para los jugadores. Como ejemplo tenemos al Ace of Mythology, Warcraft, Starcraft y Command of Conquer, y etc. Cuando Nintendo estaba a punto de sacar la Switch, buscaba títulos exclusivos, y es así como el 16 de octubre de 2016 se acercaría a Valve para una propuesta lucrativa con Half-Life. Como lo dije anteriormente, dicha propuesta sería desarrollar un juego, y dicho juego sería nada más y nada menos que Half-Life Tactics. El juego pasó por muchas etapas, siendo casi uno de rol o uno por turnos, pero al final se decidieron por un RTS. El juego fue cancelado por ahí entre 2017 y 2018, pues la realidad de todo eso es que al final nunca hubo un trato concreto del todo, ya que solo trabajaban en prototipos, y tratando de desarrollar algo con el hardware que Nintendo les ofreció a Valve. Algo gracioso es que nadie tenía conocimiento de Lamba Wars, un mod de Alien Sword del 2012 hecho por fans donde estaría ambientado en el universo de Half-Life. Así es, Valve no estaba para nada enterado sobre la existencia de este mod RTS. Alrededor por los años 2000, Microsoft se acercó a Valve para que hiciera un título exclusivo para la entonces próxima consola, o sea, la Xbox. Iba a ser un juego de plataformas en 3D cooperativo en línea de ciencia ficción desarrollado por Escape Factory, y encargado por Valve. Dicho juego buscaba competir contra Mario 64 y Crash Bandicoot. Se sabe muy poco de la existencia del desarrollo de Teebo y Kay, solo se sabe que sería un juego ambientado en un planeta alienígena con muchos lugareños extraños y únicos que los jugadores pueden visitar. Templos, ciudades y extrañas áreas rocosas son una de las pequeñas fracciones de lo que el supuesto juego podría haber presentado a los jugadores. Dos años después, Gabe Newell mandaría a que cancelen el proyecto, ya que prefirió mejor mandar a hacer un port de Team Fortress Classic para la Xbox. Una versión de Half-Life para Mac fue anunciada por Logic World el 23 de abril de 1999. Sin embargo, Valve lo canceló unos meses después en octubre de 1999. Gabe Newell dijo que el puerto era deficiente, citando una red multijugador separada sin utilidad de actualización automática y la incapacidad de incluir el mod multijugador de Team Fortress Classic. Gabe dijo que no quería convertir a los jugadores de Mac en clientes de segunda clase, y pues prefería cancelar la inversión en lugar de tomar el dinero de los clientes de Mac y defraudarlos. Rebecca Heinemann, cofundadora de Logic World, negó esto diciendo que Valve canceló el puerto porque Apple los había enfurecido al tajiversar las proyecciones de venta. Dijo que el puerto estaba completo y faltaban tres semanas para su liberación. Por el 2019 salieron a la luz imágenes de lo que sería LED 4D3 y dos conceptos de personajes hechos en el motor Source 2. Muchos llegaron a la conclusión de que el juego se ambientaría en el país de Marruecos, aunque según otras fuentes se dice que solo eran prototipos de mapeado para probar el potencial del motor gráfico Source 2. Aunque en su tiempo, muchos fans de la franquisa se sintieron decepcionados de Valve por abandonar ese entonces proyecto. Durante el desarrollo de LED 4D3 por ahí entre los años 2005 y 2006, los trabajadores de Valve tenían una lluvia de ideas y entre ellas tenían en mente desarrollar un juego de rol RPG de acción donde los protagonistas serían hadas. Valve tomaría como fuente de inspiración juegos como Monster Hunters y The Elder Scrolls. No hay tanta información que se pueda encontrar acerca de este proyecto insólito que podríamos decir. Tan solo dense una idea de cómo sería un juego de hadas hecho por Valve. Half-Life Uplink Half-Life Uplink fue un cortometraje producido por la agencia de marketing británica Cruise Control y encargado por una empresa matriz de Sierra para promocionar el juego y dar una nueva perspectiva sobre el juego y su trama. Fue lanzado el 15 de marzo de 1999 después de su fecha de lanzamiento prevista para el 22 de febrero. Se retrasó debido a la falta de aprobación de Valve y Sierra. En este cortometraje somos un periodista de nombre Jazz Maidons que se adentra a la instalación de Black Mesa y es testigo de los sucesos de Half-Life. Para no resumirles todo el cortometraje solo les diré que dicho termina con Jazz estando a punto de ser asesinado por un soldado Echo para ser salvado por una asesina Black Ops que le dijera que lo siga si quiere vivir para que dicho cortometraje termine con el sonido de un helicóptero de fondo. El director encargado del cortometraje dio a conocer que haría un final alternativo donde Jazz no logró ser salvado por la asesina Black Ops y el soldado Echo lo disparase, presumiblemente matándolo. Tiempo después del lanzamiento de Half-Life Alyx se hizo The Final Hours Half-Life Alyx, un libro interactivo donde nos cuenta todo el desarrollo del juego y además nos da a revelar algunos proyectos archivados o cancelados por Valve. Uno que destaca es nada más y nada menos que un juego de Left 4 Dead pero para VR que cuyo nombre de código sería Hawk Dog pues se le puso ese nombre con el fin de que los usuarios no supieran de dicho juego de disparos que trataría nada más y nada menos que de Left 4 Dead. Mi opinión sería uno de los juegos más enigmáticos de Valve y que a la vez tendría uno de los más grandes apartados artísticos y ambientaciones no antes vistas de arte empresa. La trama del juego sería de piratas futuristas espaciales, tendría sitio en una ciudad cyberpunk y también en grandes refinerías ambulantes de petróleo en medio del desierto. Hay muchos artes conceptuales del juego cancelado que bajo mi punto de vista están bien trabajados y hechos, aunque también tiene un cierto parecido a la obra Dunel de 1965. Estamos en lo que sería uno de los misterios más grandes y longevos de la comunidad de Counter-Strike, pero primero les pondré el contexto. Scope Knights es un mapa simétrico con baja gravedad donde los jugadores están equipados con un rifle racontillador y un cuchillo y nuestro objetivo al igual que la gran mayoría de mapas sería eliminar al equipo contrario para ganar. A simple vista pareciera algo simple, pero es algo complicado de dominar y solo tendríamos que tenerle maña. Todo genial, pero no se sabe nada de su creador, es más, no se sabe quién creó dicho mapa que mantuvo a la comunidad por horas de diversión. Jamás se pensó que un mapa simple podría tener una fama demasiada longeva. Buscar al creador es algo imposible, pues al final nos llevaría al mismo lugar donde pensamos. La fama de este mapa era tan grande que otros modders quisieron hacer su propia versión con el fin de que muchos puedan apreciar su trabajo. Regresando al tema principal, como sabemos, muchos creadores de mapas siempre ponen una huella suya en sus trabajos con el fin de que los jugadores puedan apreciar otros trabajos suyos, pero como dije, el caso de Scope Knights es algo enigmático. En junio de 2010, el artista Randy Humprince publicó artes conceptuales de juegos cancelados en su perfil de Core of Road. Las imágenes publicadas parecieran ser parte de un proyecto cancelado relacionado a Half-Life. Solo tuvieron la etiqueta como Conceptos de Half-Life Proyecto Cancelado. Estos artes fueron descubiertos por un usuario y publicados en el foro NeoGAF en el 2011. A primera vista podemos ver una ciudad ocupada por los combines en Common Half-Life 2. Por otro lado, se pueden ver a lo que parecieran ser diseños de MetroCops con sus trajes más apegados a un militar. La información es muy escasa y no se ha revelado nada de este proyecto, pero bajo mi punto de vista pareciera ser una precuela de Half-Life 2. En el modo de comentarios de Left 4 Dead 2 podemos saber cómo fue el desarrollo del videojuego a palabras de los desarrolladores y entre todos podemos escuchar a la artista técnica Bronwyn Grimes explicando cómo modelaron el efecto de mutilaciones de los infectados. Las texturas infectadas son parte de la mano pintada, parte de la referencia fotográfica. Uno de nuestros equipos tenía una pauta de la noche llena de fotos de las personas sufriendo de enfermedades bizarras y enfermedades. Estaban tan difíciles de mirar que las texturas infectadas realmente no contienen nada de estos. En el lugar, los ingredientes secretos para infectar las texturas normales de los humanos son fotos de la insulación de la habitación y las patatas. Yo una vez dicho eso, se da a entender que hay un portafolio o carpeta lleno de fotografías de mutilaciones, quemaduras, enfermedades y todo tipo de lesiones. No se sabe si existe o quizás lo desecharon, pero en mi opinión me parece interesante el trabajo detrás del efecto de mutilación. Pues en mi opinión, las mutilaciones de los infectados de Dead 4 Dead 2 se ven muy realistas para que tan solo haya sido con imágenes de aislamientos de viviendas y cáscaras de papa. Cuando juegas por primera vez el juego, fue tanto el nivel de detalle que en algunos países como Alemania y Australia tuvieron que asesorar parte de dichos efectos para evitarse problemas. Según algunos testimonios, se dice que para la realización de las mutilaciones, algunos artistas fueron a morgues para tomar fotografías de cadáveres mutilados. Pero no se sabe qué tan real sea cierto eso, así que los dejo bajo su criterio. No hace mucho salió la luz Corpse 001, y para los que no sepan, es un modelado de cadáver de Half-Life 2 y un personaje jugable en el Garry's Mod. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con Let's For Dead? Pues para los que no están enterados, pues crearon este model basados en la imagen de una persona real que falleció quemada. Esto dejó atónicos a la comunidad de Half-Life 2 y Garry's Mod, y jamás se pensó que Valve usaría algo tan delicado como la muerte de una persona para un modelado. Así que no hay que sorprendernos si Valve basa sus modelos y efectos en imágenes reales, pues hasta por lo que noté, muchos están llegando a la conclusión que también estos diseños de zombies de Half-Life 2 se ven realistas, para que sean tan solo modelados. Acordémonos que estamos hablando de un juego hecho en el año 2004. En fin, sigamos con el siguiente dato. Soldados de Acero Soldados de Acero es una webserie no canon hecha por el usuario Smash Dowsco entre los años 2013 y 2017. Dicha serie cuenta con 5 temporadas, 2 películas y 4 spin-offs. La serie sigue la historia de Half-Life pero en el punto de vista de los EQ, y por lo que se puede saber, se ambienta mucho más antes de los sucesos de la cascada de resonancias. En esa historia, los soldados EQ hacían misiones y a la vez descubrían casos de conspiración y sin contar habían otras facciones de militares. La serie, a pesar de que usaban modelados repintados y estaba hecha a través de imágenes y pequeñas animaciones, fue bien recibida y aceptada por la comunidad, pues le ponía su buen toque de drama y misterio. La serie dejó de hacerse debido al poco interés del creador y poco a poco se estaba perdiendo al transcurso de los años. Hasta ahora solo se encontraron algunos capítulos que fueron resubidos por el usuario General Vicente, y también se encontraron modelados resubidos en ModDB. Sin duda alguna es uno de los dos medias que me hicieron dar nostalgia, ya que esa serie la veía en mis etapas de colegio cuando andaba en secundario. Durante todo este video hemos visto proyectos cancelados de Valve o Ports que nunca llegaron. Estos descubrimientos dejaron sorprendidos a más de uno y pues algunas propuestas eran buenas y otras eran malas. Sin importar el punto de vista de cualquiera, eso nos hace preguntar, ¿habrán más proyectos cancelados? Quien sabe, quizás sí o quizás no, pero no hay que sorprendernos si en un par de años salen más notas periodísticas informando sobre proyectos cancelados de Valve. Y después de tantos datos llegamos al final de este iceberg que en verdad disfruté mucho en trabajarlo y editarlo. Si llegaste hasta aquí debo darte nuevamente las gracias, hacer ese tipo de trabajos cuesta mucho tiempo y dedicación mía. No sé si lo notaron, pero habían algunos datos que no puse y los cambié a último minuto porque la información era muy escasa y mejor preferí poner otros datos para no dejar los niveles casi vacíos. Debo pedir perdón por mi inglés nivel tongo, pues bueno, por lo menos lo he intentado. Bueno, recuerden que todos los links e información dicha en el video estarán en la descripción. Si tienen la curiosidad en darle una ojeada, pues ahí mismo están. Debo agradecer a ustedes, queridos suscriptores, por la paciencia que tuvieron al esperar un video mío. Debo agradecer también a los seguidores de la página en motivarme a que suba el video completo y no dividirlo en dos partes. Hacer este video me enseñó nuevas cosas que no sabía acerca de Valve. Y como lo dije antes, hice este video porque hay muy pocos videos de habla hispana que hablen sobre los medios de Valve. Y a la vez que también sería algo bueno para la comunidad hacer este tipo de aportes. No solo haré videos de Valve o videojuegos, ya que este canal está enfocado en el misterio y cosas variadas, pero siempre en cuanto respetando la esencia principal del canal. Si quieres seguirme en Facebook, el link está en la descripción donde subiré todo lo relacionado a Valve, donde podrán ver todo tipo de memes, videos o información. Si este tipo de videos te gustan, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te aviste cuando subí un video. Ponle tu like ya que me ayudarías demasiado para que así saber si te gustó el video. Todo comentario será bienvenido siempre en cuanto sea con respeto. Y sin más que nada, yo soy Jesus y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!